Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, se os like con vosotros Gracias por pasaros por este canal un día más Y en el video de hoy vamos a hablar sobre la frustración de los jugadores de War Thunder El protagonista de hoy es el C2A1, el nuevo Leopard, la edición canadiense Está en el árbol alemán, es el premio gordo del maratón de verano Muy buen vehículo, buena movilidad, buen cañón, DM33, térmica, un poco de protección contra hits Aunque, bueno, dejemos al Leopard para el próximo video, de hecho el camuflaje es el Kark muy bonito Y vamos a hablar de la frustración de War Thunder, de los jugadores Seguramente sabéis que tenemos la operación verano en curso, el maratón Y de los jugadores se exigen X objetivos, bueno, los que lo están cumpliendo, que es la gran mayoría Está muy extendido, todo se sabe, hay muchos creadores de contenido que están haciendo pues El contenido sobre este maratón, sobre los vehículos Y pues todo el mundo quiere tener un Leopard así bonito y barato, ¿no? Bueno, barato No hay que investigarlo, te lo van a dar Simplemente si cumples esos objetivos Matar a 6 en una partida con vehículos terrestres Capturar zonas Matar a 50 en total, en dos días Y bueno, así continuamente durante un mes ¿Qué pasa cuando sacamos nuestro primer vehículo y no cumplimos esos objetivos? Eso nos frustra Sacar ante aéreo como que no vale la pena parece No creemos que vamos a matar tantos Y la gente lo que hace es morir una vez E irse Es aún más grave que en top tier Cuando tenemos un T-80U Nos lo matan Y nos salimos es porque no hay nada mejor Porque lo próximo que tengo es un T-80B Y T-80B no está a la altura A ver, aquí tenemos 1125 ¿Qué es esto? Crítico Es un MX Le hemos dejado sin arquillero Pero está escondido Vamos a avistarle Ahí se ha asomado otra vez Le he acertado pero no le he hecho nada A ver si puedo acabar con él Y luego seguimos sobre mi teoría de top tier Bueno, teoría es la realidad Te vas a dar un tanque top Y no quieres seguir jugando A no ser de que tengas un backup Y esto se ve reflejado aquí Uy, casi me acierta Esperemos que recargue yo antes A ver, un poco más alto Maldito MX ¿Quieres morirte? Ya habrá recargado, ¿no? Bien Por fin Por fin MX-30 super No sé cuántos tiros ha aguantado Pero Hasta demasiado me parece Hasta demasiado Y fijaos en el equipo enemigo De hecho, uno de ellos Es el MX-30 que acabamos de matar Fijaos en su nombre Muere una vez Y deja la partida Porque Hay Varias Hay varias opciones O Tiene el MX-30 Super Y no tiene nada más de este nivel O simplemente Quiere sacarle el máximo provecho Quiere Pues intentar matar a muchos O Que se yo Que intenta hacer Pero En esta operación de verano Lo estoy viendo mucho más exagerado La gente que intenta Matar Cumplir objetivos O lo que quieran hacer Si no les sale a la primera No les sale su gran estrategia Pues se van Y Los que Han conseguido Adaptarse Pues Campean Y Yo creo que la segunda Es un poco más fácil Claro Si Gaijin nos exigiera Objetivos Distintos Objetivos como Pasar un minuto Dentro del punto de captura Del que no se ha ido capturado Por nadie O pasar dos minutos Por ejemplo Eso sería Mucho más Avivaría el juego Y obligaría a la gente A ir al punto de captura O por ejemplo Pues En vez de Matar a seis Matar a Alguien Estando tú Dentro del punto de captura Y Y el otro también Es decir Asalto O defensa Yo creo que eso sería Mucho más Saludable Para el juego Habría Mucha más acción Dentro de los puntos de captura Y no habría Tanto campeo Lejano Pero que se yo Yo Que voy a entender yo Del juego Solamente lo juego Durante Hace seis años Y Pues casi cada día Pero bueno Hay un objecto Es que mono Venga Tu casa Y Por desgracia Esto es todo Esto es La partida Esta gente Muere una vez Y se va Y No tenemos Nada que hacer Claro Esto perjudica La experiencia Al que juega Y a los De su alrededor Porque yo Si quiero matar A seis No puedo El equipo enemigo Son doce jugadores Y solo he visto dos Los he matado Los dos Y ya no queda nadie Así de triste Así de frustrante Y de quien es la culpa Pues de los que diseñaron Los objetivos De este evento Solo queda uno Y creo que ya lo están matando Y además Es un 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 9-3 O sea que es un Nivel Un poco por encima Pero aún así Eso es lo que pasa Me parece que aquí Me voy a despedir De vosotros Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un poquito De amor al canal Suscribiros Tendré la campanita Podéis dejar un like También Y lo que me apetece Que dejéis Sus comentarios Sus opiniones Sobre qué pensáis De los objetivos De verano Y qué objetivos Podríamos tener Para que el juego Sea más sano Y saludable Para la salud mental De todos nosotros Nos vemos en el próximo video Chao chao